Sabemos que va a ser un torneo muy duro, seguramente para nosotros extremadamente duro porque achicamos mucho el frontel, pero tenemos confianza, tenemos altas expectativas de poder intentar hacer una campaña tan importante como la que hicimos el año pasado. ¿Crees que llegan como lo han planificado o quizás les faltó algún que otro detalle más para llegar al 100%? No, quizás si hubiéramos jugado algún partido más, como los que jugábamos contra Boca o Internacional, hubiera estado muy bueno, pero no siempre clubes como Banfield tienen la oportunidad de jugar ese tipo de partidos, entonces fue bueno que lo hayamos jugado, que hayamos tenido ritmo de 90, después hicimos algunos amistosos y seguramente el ritmo de juego lo iremos tomando como el resto de los equipos a lo largo del torneo. Julio, dejaste la vara muy alta para Banfield porque hiciste un gran torneo, porque peleaste hasta las últimas fechas, o hasta la última se puede decir, pero se te fueron muchos jugadores, tal vez algunos que eran pilares en tu equipo. ¿Cómo haces ahora para rearmarte, para volver a pelear, para volver a poner el grupo donde tiene que estar? Sí, no es una justificación, pero sí se fueron 10 jugadores del plantel, vamos a decir habitual, de la nómina habitual de 18 que concentraba se fueron 10, 5 de los cuales eran titulares, casi indiscutidos, como Hilario, como Mateo, como Soto, como Saccini, como el mismo Sarmiento. Los otros 5 alternaban, y hemos cubierto esas posiciones con 2 jugadores que han llegado, 2 jugadores de buen nivel o de alto nivel como Pablo, como Moche y como Jesús, como Dátolo. Y después hemos cubierto las diferentes posiciones con chicos de las divisiones inferiores, tenemos una base de jugadores que el sábado podrían jugar tranquilamente en cuarta división, de hecho alguno va a jugar, así que por eso digo que estamos en un rearmado, en un reacomodamiento de la estructura, sabiendo que tenemos una base importante, pero después estamos acompañados con muchos jugadores jóvenes que van a tener su primera experiencia en primera división. Sé que a esta altura nada te asusta, y dentro de la cancha son 11 contra 11, pero cuando ves Racing como se refuerza, River como le llevan jugadores, Boca que no para de comprar, San Lorenzo que de a poco se acomoda con lo mejor que tenía por ahí el fútbol argentino en otros clubes, digo, ¿cómo haces para pelear? Yo digo que la brecha se va a ir agrandando cada vez más, y con el correr de los tiempos, por lo que representan los clubes grandes, por la convocatoria que tienen, por la masa societaria que tienen, por lo que los sponsors le pagan más, por lo que la televisión le paga más, seguramente van a tener mayores facilidades para poder adquirir o comprar jugadores, o hacer planteles de mayor jerarquía. Los demás nos debemos abocar, como está haciendo Banfield, me parece, a trabajar con las divisiones inferiores, a tratar de tener un sustento importante con jugadores que desde lo deportivo y desde lo económico le den un futuro al club, como fue el caso de Cecchini, como fue el caso de Soto que vino muy joven, como fue el caso de Tomás Rodríguez que también vino muy joven. Entonces, de esa manera tratamos de fortalecer al club, de estabilizarlo desde lo económico y desde lo deportivo, hacer uso, no abuso, pero sí uso del trabajo que también tenemos en divisiones inferiores. ¿Qué has podido ver de Belgrano? ¿Te preocupa algo? ¿Ha tenido muy buenos partidos amistosos? Sí, sí, lo vimos, lo vimos en los partidos que jugó, amistosos, y el gallego es un técnico que, bueno, nos conocemos, por un poco la manera de pensar de él, de mandar a apretar sus equipos, de mandar a hacer presión, sí, así que hemos trabajado tratando de que no nos pase lo que le pasó en ese partido, por ejemplo, a Colón, que lo presionó en tanto y le hizo cinco goles. Entonces, más allá de que son partidos amistosos, por los puntos siempre es diferente, por todo lo que representas, jugar con los puntos, con la gente, con la seriedad que corresponde, a veces es un error en un trabajo de práctica, pasa desapercibido y después tenés tiempo para corregirlos, cuando jugás por los puntos es diferente y sabemos que vamos a enfrentar un buen equipo que también está rearmado con algunos jugadores nuevos, como Ortiz, como Martínez Pinto, como era jugando Barbieri y Bandiera, o sea que va a ser duro, como todos, para nosotros van a ser todos los partidos muy duros, pero vamos a estar a la altura de la exigencia del torneo. Hace un rato hablabas de la cantidad de jugadores que perdiste en el plantel, has hablado de algo, por ejemplo, con Arboleda, con Sporle, con Linares, que son chicos del club que ahora van a tener la responsabilidad quizás de ponerse la camiseta titular y en la primera fecha ya ha recibido el grano como local. Ellos tienen mi respaldo, ¿sí? Yo lo más importante que le puedo hacer es, más allá del trabajo de todos los días, es decirles que jueguen con tranquilidad y que jueguen que el respaldo y la responsabilidad es mía, absolutamente mía, en cuanto a la ubicación, que no es extraña, es el puesto habitual de ellos y que todo lo que han trabajado, bueno, llega el momento de que provocaron la cancha, que lo único que no acepto es temor. Después, los errores son lógicos en el fútbol, lo que quiero es que no tengan el temor escénico de jugar en primera división, ¿no? Que le pasa a veces a muchos chicos cuando debutan en primera y que desde ese respaldo, desde esa responsabilidad que asumo, desde ese compromiso, seguramente seguirán teniendo esta oportunidad y seguirán teniendo convocatorias dentro del plantel porque es la base que tenemos. ¿Es mejor arrancar?